¡Vamos a recibirles con un fuerte aplauso, damas y caballeros! ¡Fuerte el aplauso! Y damos inicio en este momento a lo que es el ballet Quetzalcóatl. ¡Eso fuerte aplauso, damas y caballeros! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! 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 Otro buen aplauso, damas y valleros. ¡Sí, señor! ¡En vivo México! ¡Arriba 100%! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 Y este fuerte aplauso damas y caballeros. ¡Fuerte un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Eso fuerte aplauso, damas y caballeros! ¡Fuerte el aplauso! Bueno...